Este sonido Relajante Es el de las gotas de agua Que caen En el interior de una cueva Las cuevas desde El principio de la humanidad Han sido lugares De protección Han sido viviendas Pero también han sido lugares de misterio Hay cuevas Donde nuestros antiguos Antepasados no querían entrar Hay cuevas Donde se hicieron Ritos, rituales Y hoy en día Yo creo que también A vosotros os ocurre Cuando entramos en una cueva Tenemos esa Estrella sensación De que no estamos solos De que hay misterios en ella Pero que también Estamos protegidos Del exterior Y eso a lo mejor fue Lo que Enamoró A Kenny Beach Un youtuber aventurero Que le encantaba Ir a buscar cuevas Y lugares recónditos Este hombre con más de 20 años De experiencia Era experto en La zona de California Y la zona donde está ubicada El área 51 Siempre que tenía Un momento libre Se iba con su cámara Con pocas provisiones Se iba Sin brújula Ni GPS Si que llevaba Un teléfono móvil Por si le ocurría algo Y exploraba Durante horas Todas las cuevas Que veía Él contaba Que cualquier cueva Que veía Él entraba Lo grababa Y lo subía A su canal de Youtube También había Otros Canales de Youtube Que hablan de cuevas De Estados Unidos Que subían sus vídeos Un día en un vídeo Kenny escribió Una vez Durante una de mis caminatas Por la base de la fuerza Aérea Nellis Encontré una cueva escondida La entrada de la cueva Tenía la forma de una M Una M mayúscula perfecta Siempre entro En todas las cuevas Que encuentro Pero cuando comencé a entrar En esta cueva Todo mi cuerpo Empezó a vibrar De repente Me asusté mucho Y salí corriendo de allí Pero a pesar de salir corriendo De esta extraña cueva El Youtube regresó otra vez Para volver A investigar Para volver a grabar Este extraño lugar Según El Nevada Magazine Kenny Siempre llevaba consigo Una pistola De 9 milímetros Y una cámara de vídeo Cuando grababa Sus expediciones Porque Muchas veces Había serpientes venenosas Y había animales Que le podían atacar Cuando Él Hacía estas excursiones A veces A veces un poco peligrosos En lugares Muy recónditos Y él pues le gustaba Ir protegido Pero también grabar Todo lo que hacía Comenzó la caminata De unas 10 horas En un terreno En un terreno muy peligroso Mientras El día 10 de noviembre Volví a buscar Esta cueva oculta Esta cueva Ubicada En una montaña Justo al lado De un campo de tiro Ese día Kenny Llegó A un callejón Sin salida No localizó La cueva Y volvió A su casa Dijo Encontré Una tarántula Una tortuga Y un carnero Pero no encontré La cueva Escribió En sus redes sociales Kenny La segunda vez Que fue A esa cueva No la encontró Le resultó Extraño Porque Este hombre Tenía más de 20 años De experiencia Y se sabía ubicar Y mover perfectamente En esa zona Una zona Donde Se ubica El área 51 Y estas cuevas Estas Zonas montañosas Están Digamos En el límite Del área 51 Claro Cuando subí estos dos vídeos Los Porque tenía un canal De YouTube Bastante Con bastante Seguimiento La verdad Era No súper famoso Pero sí que era Bastante conocido Y muchísimos Muchísima gente Seguía sus vídeos Cuando escribió eso Que no había encontrado La cueva La segunda vez Todos sus seguidores Dijeron Por favor Vuelve a la cueva Queremos que lo grabes Queremos que nos lo muestres Ya que te han ocurrido Cosas extrañas En ese lugar Queremos que lo documentes Y claro Kenny dijo Bueno Voy a intentar Por tercera vez Ir a la cueva Y a ver si la encuentro Y poder mostrar Que ocurre ahí dentro Y grabarlo Y subirlo a YouTube Que encima Si lo hubiera grabado Hubiera sido un vídeo Que lo hubiera petado Hubiera sido un libro Un libro Un vídeo Que hubiera sido Muy muy visto Imaginaos que entra grabando En una cueva misteriosa Al lado del área 51 Y empieza a vibrar Todo su cuerpo La cámara O incluso Graba algo extraño Yo creo que hubiera sido Uno de los vídeos Más virales De las últimas décadas Kenny Beach Decidió volver Un poco instigado Por sus seguidores Y también Por la curiosidad De saber que ocurría ahí Y se fue de noche Se fue de noche Dijo que haría Un viaje corto Que Intentaría buscar la cueva Y a ver si al amanecer La encontraba Se lo comentó A su familia Y Y nada Le dijo a su novia Eso es un dato Muy importante Que Ese día no fuera Que era de noche Que no se preocupara Que Ella volvería Sería Una excursión cortita Pero que quería irse de noche Para llegar Y ya encontrar la cueva Por la mañana Y así poder volver Antes de comer Entre todos los comentarios Que hubo en su canal de Youtube Para que volviera a la cueva Hubo uno Muy misterioso Hubo uno De una persona anónima Que nunca había sabido Quién era Que le dijo No Entre signos de escamación No entres No vuelvas a esa cueva Si vuelves No saldrás El único comentario Entre todos los que le animaban A volver a adentrarse En este misterioso lugar Pero pasaron Las horas Pasaron Un día Dos días Y este hombre No regresó Este explorador No había vuelto a casa Y su novia Escribió Un comentario En un video de Youtube Donde decía Soy la novia De Kenny Beach Él No ha vuelto Estoy muy preocupada Y a partir de ahí Ya Se inició la investigación Ya se llamó la policía Los seguidores También estaban Muy preocupados Y el 22 de noviembre Empezó Una búsqueda Ya con voluntarios Porque Recordemos Que eso fue El 11 De noviembre Cuando se adentró En la cueva O 10 de noviembre La primera vez Perdón Me he equivocado Había dicho Que la segunda vez Que entró en la cueva Era el 10 de noviembre Fue anterior El 10 de noviembre Fue el día La tercera vez Que se adentró en la cueva O que en teoría Iba A adentrarse en la cueva Y claro Días después Empezó la búsqueda La policía No encontró nada Los agentes de rescate Tampoco Encontraron Solamente nada El 22 de noviembre 12 días después Se montó una búsqueda Con voluntarios Era algo que se hace mucho En los primeros momentos De una búsqueda Una desaparición Y también En momentos posteriores Y el 22 de noviembre Todos los voluntarios Que se apuntaron Empezaron a buscar Por la zona Por la zona Que creían Que él había estado La zona De esta misteriosa Cueva M Llamada Cueva M Porque tenía Forma de M Su entrada Y encontraron Algo muy extraño Cerca de un pozo En una mina Abandonada Se encontró Un teléfono móvil El teléfono móvil De Kenny Beach Y claro Dijeron Que extraño Que el teléfono móvil Este aquí Y no esté Por la zona De las cuevas Donde él En teoría Tenía que entrar Y claro La gente empezó A hacer conjeturas Empezó a Montar teorías Algunos dijeron Que Alguien lo mató Por el camino Que alguien lo secuestró Que se adentró Digamos En la área 51 En la zona Del área 51 Y fue detenido Que a lo mejor Se adentró Se perdió O se metió mucho En el área 51 Y lo mataron Y otros dicen que Entró en la cueva Y como presagio El comentario De un anónimo En su vídeo de Youtube Donde decía Que no entrase Que no saldría Que entró en la cueva Y efectivamente Nunca salió Algunos dicen Que Kenny Encontró la cueva Y que Agentes del gobierno Agentes del área 51 Al ver Que había descubierto Algo misterioso En esa cueva Y que a lo mejor Lo había grabado Lo habían Hecho callar Lo habían Hecho desaparecer Para que no contara Lo que había descubierto Otros dicen Que Fuerzas extrañas Que están en esa cueva Lo engulleron Lo engulleron Otros Que fueron Los alienígenas Que Lo secuestraron Otros Que fue atacado Por algún tipo De animal También puede ser En esa zona Y hay bastantes animales Un poco peligrosos Pero claro Que se perdió Que lo atacó Un animal Todas estas conjeturas No son muy fiables Porque este hombre Tenía 20 años De experiencia Y se sabía Absolutamente De memoria Toda esa zona De California De esa parte Del desierto Y toda esa zona Limítrofe Del área 51 Es curioso Que haya una cueva Que ocurra En cosas extrañas Justo al lado Del área 51 Es curioso Que la segunda vez No la encontrara Y es curioso Que la tercera vez Cuando Publicó En sus redes sociales En Youtube Que volvería Esa misma noche Desapareciera ¿Es posible Que El gobierno Agentes Federales CIA FBI Agentes de negro Hubieran sabido Que volvería Esa noche Y para que no descubriera El secreto De esa cueva ¿Se lo cargaron? ¿O lo hicieron Desaparecer? ¿O está Digamos Preso? Claro Hasta día de hoy No se ha sabido Absolutamente Nada de él La novia de Kenny Sharon Pilgrim Reveló Que seguramente Se había suicidado Cosa Cosa que no hizo Al principio De la desaparición Lo hizo Meses después En una entrevista En un documental Que se hizo Sobre este caso ¿Y por qué Antes no lo había dicho? Dijo En el canal De Youtube Soy la novia Soy la novia De Kenny Ha desaparecido Intentado Intentado explicar A los seguidores Que algo había ocurrido Con él Meses después Dijo que bueno Que ya no eran novios Que lo habían dejado Un par de meses antes Que sí Que tenía una depresión Y que creía Que se había suicidado Porque Durante muchos años No se había tratado Esta depresión Y estaba ya muy mal Dijo que había renunciado A su trabajo Un año antes Y Bueno Se hizo una búsqueda Con helicópteros Que no había Rastro de Kenny Ni de ninguna De sus pertenencias Y que Seguramente Esa noche Se había suicidado Encontraron Su coche En el área Que Que le dije Que estaría Encontraron Su teléfono Junto al pozo De la mina El pozo De la mina Estaba Cuatro horas De su coche Tengo la sensación De que lo dejó atrás Para que no pudiera Ser rastreador Desde el GPS Del móvil Tampoco Llevo su cámara De vídeo con él Cuando en teoría Iba a grabar la cueva Entonces No tenía intención De firmar Eso dijo En esta Entrevista De más de dos horas En un documental La novia de Kenny Y claro Parece extraño Que al principio Tú digas Ha desaparecido Mi novio Seguramente Le habrá pasado algo Buscarlo Y después Dos meses después Digas que Fue un suicidio Y que todo eso Le había montado Esa escena Para que no lo encontraran Y poder morir Tranquilamente En algún lugar De esa zona De California Lo extraño Es que se Se barrió Toda la zona Hubo voluntarios Hubo helicópteros La policía Y no se encontró Absolutamente nada Y yo le pregunto ¿Alguien lo hizo Desaparecer? Porque encontró Algo extraño En esa cueva ¿O de verdad Simplemente Ese día Decidió Suscidarse Vosotros no sé ¿Qué opináis? Lo escribís En los comentarios Me gustaría saber Vuestra opinión Porque yo la verdad Es que estoy Un poco desconcertado Me extraña Que justamente Hubiera una cueva Donde te ocurren Cosas En el cuerpo Justo En el área 51 O justo En su borde En su límite Que este chico Lo descubriera Lo pusiera En redes sociales Y que la tercera Que intentaba Entrar en la cueva Desaparece También es posible Que se Tuviera depresión Y se hubiera suicidado A lo mejor La novia Tiene razón La ex novia Pero no me cuadra Pero no me cuadra mucho Porque No sé Si te quieres suicidar Te vas a un lugar Donde Saben que te encontrarán O intentas ir a un lugar O intentas ir a un lugar Donde no te van a encontrar A lo mejor Si Que Sabía Lugares Super recónditos Que Sabían que Ahí no lo encontrarían Y decidió ir ahí Pero Me resulta extraño Que justamente En esa zona Del área 51 Haya esa cueva Extraña Y que Él De aparezca A la tercera Que Intente entrar En esa cueva La novia dice Que no se llevó La cámara Pero a lo mejor Lleva otra cámara La novia Ex novia Dice que Que estaba muy mal Y tal igual A lo mejor Le han Dicho Que Dijera eso En un documental Para Cerrar ya la historia Según los informes Las cámaras Que bajaron al pozo De la mina Donde se descubrió El teléfono Las cámaras de la policía Porque pensaban Que a lo mejor Había caído en el pozo O que alguien Lo había tirado al pozo O que él se había tirado al pozo No encontraron Ninguna señal Del excursionista Su cuerpo Aún no ha sido recuperado Por lo que El misterio Sigue Y es que La área 51 Es uno de los lugares Más extraños Más misteriosos De la tierra Se cree que es La base aérea Secreta De Estados Unidos Donde Se desarrollan Aviones Y hacen pruebas Experimentales Hacen sistemas De armas secretos Y por eso Están 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 protegidas Y como todos sabéis Si entras En sus límites Te pueden disparar O te pueden matar Incluso La base Nunca ha sido declarada Como una base secreta Pero no te dejan entrar Tampoco te dejan estar Muy cerca de sus límites Porque mucha gente Ha grabado Objetos extraños Volando Por encima Entrando Saliendo De hangares Y claro Ya nos dejan No solo entrar a la base Sino estar en los alrededores Y en los alrededores Quien sabe Si hacen pruebas Extrañas En cuevas O en En lugares que no conocemos Y quien sabe Si Esa cueva Era una Base de experimentación Y que ni la descubrieron Los teóricos de la conspiración Creen que El área 51 Se usa para almacenar Examinar Y realizar ingeniería inversa De naves extraterrestres Estrelladas Se desconoce Aún hoy en día El uso actual Del área 51 Y sigue siendo Ultrasecreto Lo que pasa ahí No la base en sí Como he dicho antes La base nunca ha sido secreta Siempre era sabido Que había una base Una área 51 Lo que no se sabe Es lo que se hace dentro En 2019 Un general estadounidense Declaró Que el área 51 Tenía secretos Que merecen ser protegidos Después de que millones de personas Quisieran asaltar la base Para descubrir Que había en su interior Y es que La historia de Kenny Beach No sería extraña Si hubiera aparecido En una zona montañosa Porque Cualquiera puede tener un accidente Cualquiera puede perderse Cualquiera puede perderse Morir por La picadura de algo De una serpiente Atacado por algún animal O incluso como Dice su novia Suicidarte por ahí Porque es un lugar Bastante fácil Para que no te encuentren Pero como digo Lo extraño Es Que Justamente Hubiera descubierto Una cueva Al borde Del área 51 Donde Su cuerpo Empezó a temblar Salió corriendo Del miedo Alguna vibración Extraña había En ese lugar Alguna cosa Extraña había En esa cueva Que lo publicara En redes sociales Y que la tercera Desapareciera Sin dejar rastro Y se encontrara Su coche Aparcado A cuatro kilómetros Al lado de un pozo Su teléfono móvil Y yo me pregunto Si tú te quieres suicidar Dejas tu coche A kilómetros de distancia Donde lo quieres hacer Tiras tu móvil Entre medias Y sigues caminando De noche Hasta un lugar recóndito Si te quieres suicidar ¿Qué más da Donde encuentren Tu coche Y tu móvil Digo yo Si tú conoces Un lugar Donde Crees que ahí Van a morir Aparcas justo al lado No aparcas A diez kilómetros Caminando de noche Por esos desiertos Que son fríos Son Extraños Hay gente chunga Dejas tu móvil Tirado a la mitad Y sigues tu caminata Cinco Diez O hay quien sabe Los kilómetros que hay Hasta el punto Donde él pensaba ir En teoría Y después te suicidas Todo es muy extraño Yo creo que alguien Lo interceptó Por el camino Colocó las pruebas En otros lugares Y lo hizo desaparecer Alguien del gobierno Alguien de Algún militar Del área 51 Los hombres de negro Tan famosos En las décadas De los 70 80 60 Cuando alguien Veía un ovni Y aparecían ellos Para decirle Que Bueno No dijera nada Y mi opinión Esa Que yo creo Que seguramente Alguien lo secuestró Lo mató Lo hizo callar Porque iba A adentrarse En una cueva Extraña Una cueva misteriosa Donde ocurren Cosas Muy difíciles De explicar 2023 No le sabe Absolutamente Nada De Kenny Beach Y su historia Es una de las más Increíbles De desaparición Que yo he conocido Un hombre experimentado Con más de 20 años Un hombre Que tenía Depresión Según su Exnovia Pero que Sigía viviendo Haciendo vídeos Y disfrutando De la pasión Que tenía Eso de entrar En cuevas En lugares recónditos Y de ir por montañas Encontró algo extraño Una cueva extraña La cueva en forma de M Justo al lado Del área 51 Una cueva Que sería su Perdición Su punto final Su excursión final Algunos dicen Que se suicidó Yo no lo creo Otros dicen Que en esa cueva Desapareció Kenny Beach El misterio de la cueva En forma de M Espero que os haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.